¡Suscríbete al canal! Estoy muy sorprendido porque te has cambiado totalmente de ropa. Esto me gusta mucho, no sé cómo sabe él que es totalmente. A lo mejor hay partes que has mantenido. Y dice que ya era hora que ahora tienes más estructura. Bien. Porque he ido al gimnasio, si es que esto está clarísimo. Eso es lo que es el gimnasio.